Música ¿Cómo están mis amigos? Miren, Chuncho Pato reportando Hoy es 4 de marzo del 2024 Así está el estero pintué El que le lleva agüita a la laguna de Aculeo Pero así está señores, miren Con pura maleza, no sé si habrá agua ahí en medio o no Porque no veo No, si hay por abajo parece Pero está lleno de maleza Allá se ve el puente Pintué ¿Lo ven? Pero así está Y este es el que le lleva agüita a la laguna Vamos a ir a ver allá Si tiene agüita todavía en la laguna de Aculeo Porque estaba dejando pasar un tiempo Para ver si se ha evaporado o no Por eso no grababa video Mientras estaba grabando los videos de De fútbol que me gusta tanto De mi equipo de acá de De la comuna de Paine Que se llama Chayayboy de Champa Me gustaría que los vieran Pero seguiré grabándoles en los ¿Cómo se llama? En la evolución de la laguna De Aculeo Ahora voy a ir a grabar por el lado de la De la Palmera Para ver cuánto se ha ido hacia adentro Pero por lo menos ha durado parece Porque vine la semana pasada A la cancha de Rangue Y miré que había agua todavía Así que ahora vamos a ir a ver Por acá por el lado de la palmera Para que Vean cuánta agüita tiene La laguna Y ojalá aguante Si es que tiene No, de tener tiene Pero ojalá aguante Hasta cuando empiece a llover Para que este canal se llene de agua Y le entre agüita ya La laguna de nuevo Ya señores Si no era que No quería grabar Lo que pasa es que Estaba esperando A ver A llegar a marzo A ver si tenía agua todavía En la laguna Así que vamos a ver Ahora vamos a ir a ver para allá Si Si tiene agüita Pero así Está El Estero Pintué Hoy 4 De marzo del 2024 Lunes 4 de marzo Ya señores Ahora voy a ir Hacia la laguna Por el Lado de la palmera Para que veamos Cuánto se ha ido Hacia adentro Ya señores Continuamos Con el videito Chuncho Pato Reportando Aquí estamos En la laguna De Aculeado Ya señores Miren Por ahí Donde están Esos animalitos Por ahí Entra el agua Pero parece Que ya No está entrando Del estero ¿Entienden? Donde están Esos animalitos Ya Ahí entra El agüita La laguna Miren Y ahí ya está La laguna Que le queda Un poquito De agua Por Le queda agua Todavía La laguna Así que yo creo Que va a aguantar Para Allá va un auto Para Cuando empiece a llover De nuevo Y yo pienso Que ahí Se va a llenar Si llueve harto Estaría Pero perfecto Mira ahí abajo Ahí hay un camping Ya Ahí Hay un camping Y una piscina Ya A la esquina Aquí al principio De la laguna Y así está Para allá Ahí vamos a ir A ver allá A la palmera Ahora Para ver Cómo Cuánta agua Tiene todavía Pero se ve Que ya está bajando Ha bajado Bastante De la última vez Que grabé ¿Se acuerdan? Miren Ha bajado Bastante Pero Todavía tiene Así que vamos A ir a ver Allá ahora A la palmera Le grabo Otro poco Ya que los tenía Abandonados Porque Yo estaba esperando Si se secaba O no Pero Tiene agua Todavía Pero ahí Donde Entra el agüita Poquita Tiene que estar entrando Porque Al principio Le grabé El estero Pintué Está lleno De maleza Así que no vi Si traía agua O no traía agua Así es que Vamos a ir Allá arriba Ahora Para allá Hacia la palmera ¿Ya? Y le sigo Grabando Señores Si no Los dejé Abandonados Lo que pasa Es que Estaba esperando No más Si se ha secado Después Otro día Voy a ir a grabar Por allá Por donde Don Rafael Ahí En la palmera Les muestro Donde Seguimos Continuamos Chuncho Pato Hoy es 4 De marzo Del 2024 Lunes 4 de marzo Del 2024 Video Actual Ya Desde La laguna A Culeo Seguimos Hacia La palmera Miren Miren señores Aquí estoy En el mirador Y vamos a grabarle Un poquito Aquí Antes de llegar A la palmera Este es el mirador Este es el mirador Que hay Acá En 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 la laguna El mirador Se llama Y desde aquí Les voy a grabar Un poquito Hacia la laguna Miren Ahí se ve Ya la laguna Para este lado Se ve como que Está más oscura El agua La ven Pero Tiene bastante Todavía Miren Vamos De otro ladito A ver Miren para allá Miren para allá Como está La ven Oye Es 4 De marzo Del 2024 Pero Tiene bastante Agua todavía Voy a hacer Otras tomas Allá En En la ¿Cómo se llama? En la En la parte De allá Para ver Más Para ver Más agüita Miren Ahí está Esta parte De acá Se ve Oscura Miren Miren para allá Se ve Más clarita Se ve Como Turbia Acá Este lado Pero para allá Se ve Azulita Ya Vamos a ir Ahora Vamos a ir A la A la ¿Cuánto se llama? A las A las palmeras Ya Continuamos El viaje Hacia allá Por este Caminito ¿Ven? Ahora Me dirijo A la palmera ¿Ya? Seguimos Miren Tiene Bastante Agua Todavía Señores Yo pensaba Que estaba Seca ¿No? Miren Señores Aquí voy Por el Caminito Hacia la Hacia la Hacia la ¿Cómo se llama? La palmera Para allá Hasta la laguna Para ese lado Y aquí voy yo Hacia la laguna O sea Hacia la palmera Miren Este es el camino ¿Ven? Este Camino No estaba Pavimentado Pero ahora Ya está Pavimentado ¿Lo ven? Pavimentaron Un buen pedazo Hacia acá Miren ¿Ven? Le estoy grabando Un poquito Para que Vean El camino Nomás A donde Yo voy Hacia La laguna O sea Hacia la palmera ¿Lo ven? Miren Que bonito Aquí voy En Mi auto Subiendo Aquí hay una Vueltecita Y hay una Bajadita Miren Miren Que bonito Es bonito Hasta aquí Hasta aquí Llega El El pavimento Así que Hasta aquí Voy a dejar El videito Este Era para que vieran Un poquito Miren Señores Aquí ya estoy En la palmerita ¿Ven? Donde Les grabo Siempre Miren Miren Ahí está La palmera Ahí está El velero Que siempre Les grababa El velero Que está ahí Abajo Miren Y así Está la laguna El culeo Tiene Tiene Mucha agua ¿Lo ven? Miren Tiene mucha agua Todavía ¿Lo ven? Miren ¿Lo ven? Mucha agua Chuncho Pato Reportando Desde la laguna Culeo ¿Lo ven? Miren 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 que bonito ¿Lo ven? Buena ¿Cómo está? Yo estoy Chuncho Pato De YouTube Estoy grabando Para la gente ¿Lo ven? Miren Tiene bastante agua Todavía ¿Lo ven? Una señora Me preguntó ¿Quién era? Ahí yo le dije Que estoy grabando La laguna De Culeo ¿Lo ven? Así es Señores Miren Tiene bastante agua Todavía Yo voy a ir Por allá Por el Donde está ¿Cómo se llama? Don Rafael Araya Miren Tiene mucha agua Todavía Ojalá aguante Esta agüita Pero se ha bajado Si miren Allá en la esquina Como estaba Eso verde Eso verde De donde ha bajado Y se acuerdan Que la otra vez Estaba hasta aquí Miren Hasta aquí Hasta A esta parte Donde está Esa piscina Ahí abajo Ahí hay una piscina Abajo Y se Se ha ido Bastante Para adentro Miren Todo eso café Ya ha estado Ya ha bajado Pero me alegra Mucho que esté Que esté así La laguna ¿Ven? Tiene mucha agua Mucha agua Pero yo voy a ir Por allá Para atravesar A la islita ¿Ya se ve la islita? Allá Esta parte Allá está la islita ¿Se ven? Esa es la islita Donde yo llego Siempre Donde están Los pavos Pero ahora Estoy grabando Desde la palmera Para Chile Y el mundo Chuncho Pato Reportando Pero tiene mucha agua Todavía la lagunita Miren Qué bonito Así que Todavía tenemos agua Señores La laguna Está bajando un poco Pero Pero hay que Esperar nomás Las próximas lluvias Y va a volver El agüita Así es que Para todos mis A la gente Que les gusta De Chile Y el mundo Para que vean Que todavía Tiene agüita La laguna Miren para allá Desde aquí De la palmera Donde siempre Le grabo De este techito verde Es una Como una Como una galería Que tiene La gente De acá Pero miren Bastante agua Está de allá Hoy es 4 Lunes 4 De marzo Del 2024 Que me estaban pidiendo Ya que les grabara Videos de la laguna Así que ahora Les estoy grabando Señores Para todos ustedes Chuncho Pato No se Olviden de Chuncho Pato Que les va a seguir Informando Ya mis señores Pero Tiene mucha agua Todavía Pero aquí Era donde estaba Recuerden que El agua Estaba Hasta donde Estaban Esos palos Ahí Esa reja Que se ven Palitos Abajo Hasta ahí Está el agua Antes Y ahora Miren Todo lo que ha bajado ¿La ven? Todo 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 Bajando ¿La ven? Miren Que bonito Y ahí está la palmera Siempre Siempre Les grabo Yo Bien Miren Estoy bajando Una camioneta No se olviden Suscribirse Y darle like A este videito Suscríbanse al Canal de Chuncho Pato 4510 Que les Seguirá Informando Pero Allá Donde Por el lado De don Rafael Allá Se ve Se ve verde ¿Se acuerdan Que yo anduve Por toda esa orilla Allá En ese cerro Llegué Hacia allá Llegué Hasta Todo Caminando Por allá Por el lado De allá De esa parte Del cerro Allá Y llegué Allá Donde Entra el agua Al final Allá Donde Les mostré Primero En este video Y yo entro Por ahí Por esa parte Donde está La isla Aquella ¿Entienden? Mis Suscriptores Mis fieles Suscriptores Y no olviden Compartir Este video Para que lo vean No sé Si han visto Un Un video De Greenpeace Que también Está preocupado Que quieren Que esta laguna Sea humedal Así es que También les pido Que vean Ese video De Greenpeace Así se dice Parece Que también Quieren que esto Sea un humedal Que sea Declarado Humedal Por las autoridades Vamos a ver Vamos a ver Cómo va Ese tema Greenpeace Nos estará Informando A los que estamos Interesados En En la laguna Y que sea Un humedal Pero Pero Habían muchas Aves Y la otra vez Yo grabé Allá en la laguna O sea En la laguna En la isla Allá Y por la orilla Habían Varias Especies Muertas Quizás ¿A qué se debe? Ahora Veo Poquitos Poquitos patitos Miren Allá andan Allá andan Varios Ah miren No los había visto A él Vamos a hacer un zoom A ver Abajo Ahí miren Ahí Todos esos negritos Son patitos Miren Donde está El mástil Del Del velero Abajo Se ven patitos Miren Todos esos negritos Son patos No sé qué cosa Así que Para que estén tranquilos Que todavía La laguna Tiene agua Mucha agua Mucha agua Tiene Miren 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 ¿Ves? Bastante agua Así que mis amigos Hasta aquí dejo este video Y sigan viendo La evolución Seguiré Yo creo que la próxima semana Voy a ir por allá Por la Por la A ver si vamos a ver Los pavos Si están ahí todavía Ya Pero siempre le grabo aquí Vean Así es que Para que estén tranquilos Ya Ahí está la balmera Que se la muestro siempre Ven Ahí está la balmerita Ven Y allá está la laguna Bien Mucha agüita todavía Ya con esta imagen De la palmera Dejo este video Señores Ya Chuncho Pato 4510 Informando Para Chile y el mundo Desde la laguna A Culeo Que tiene Bastante agua todavía Hoy 4 de marzo 2024 Ya 4 de marzo del 2024 Ya señores Miren Ahí van bajando altito Ven Miren Ya señores Les dejo Hasta aquí Este videito Ya cumplí De venir A grabarles Hoy lunes 4 de marzo Del 2024 Con la imagen De la balmera Me despido Será Hasta el próximo video Muchas gracias Por ver Y no se olviden Suscribirse Y darle like Y compartir Este video Ya señores Miren Lo ven Será Hasta el próximo video Chao Miren